¡Esa! Palma, 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 arriba con las palmas ¡Vamos, vamos, que estamos de fiesta! Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja amar y no me deja ver Y me está matando con poder tenerte Y duele otra vez Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja ver Y me está matando con poder tenerte Y no poder tenerte ¡Vamos con las palmas! ¡Arriba con las palmas! ¡Dale! Y sé que el tiempo no me deja la cuenta Y no puedo negarlo Siente lo loco que yo no siento además Si no tienes tiempo para mí Yo no tengo tiempo para ti Búscate otro que se mantiene Y me encuentro en tu recado Y es otra noche mar Kadria Lo que sounded loco que le d positive Y no quiero quitar a nadie Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más Y no me deja verte Y me está matando No poder tenerte y duele Vamos arriba con las palmas Para vos, para vos, para arriba Para vos, para abajo ¡Esa! ¡El Hidro Montecristo! Dale un poquito más Inocente ¿Qué? ¡El Hidro Montecristo! Tu manera de sufrir Y no sabes que conozco Cómo tú me gusta vivir Que no vuelve ¿Cómo? ¡Otra! ¡Esta! Que no llegas a dormir Y no sabes Que conozco Cómo te gusta vivir ¡A ver, sí, no! Y una noche solo aparecerás Del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar Que te perdone Mirándome a los ojos Pidiendo una oportunidad Y esa noche La que tú volverás Seré más fuerte Pensando que nunca puedo amarte Ni quererte Veniéndome a mi lado Solo voy a sentirme Solo voy a sentirme más ¡A ver, sí, no! 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 Y olvidarme, lo quiero escuchar, a ver, ¿de qué, de aquella qué? Lindo que canta, de aquella trampa mortal, otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme sin esperanza. Mira que lindo como lo canta, sin esperanza tal vez, porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol. Amor, amor, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, y entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol, amor, amor. Arriba con la fa, 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 arriba lo del mundo también, vamos, bien, ahí, bien, vamos, viniendo, vamos. Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme sin esperanzas, sin esperanzas tal vez. Otra cerveza para brindar y no quedarme sin esperanzas, sin esperanzas tal vez. Ahora vamos con las palmas, Dios, vamos. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, y entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, y entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol. Amor, 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 amor. Amor, palmas, palmas. Arriba con la fa, 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 porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, y entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol.